En redes sociales circulan esas imágenes, en donde se aprecia una gran fuga de agua en el barrio Buenavista, en la Comuna 4 del distrito de Barranca Bermeja. La preocupación por parte de la comunidad es ante la intensa ola de calor que se presenta como consecuencia del fenómeno del niño que atraviesa el país, y la sequía que vive en varios municipios como Sabana de Torres Santander, en donde actualmente deben realizar el suministro de agua potable a la comunidad con carro tanques. Por ello, la comunidad hace un llamado a la empresa Aguas de Barranca Bermeja para que se tenga reacción oportuna ante este tipo de situaciones.